Don Hipólito Mora, buenas noches, más bien buenos días, muchas gracias por concedernos esta entrevista. ¿Qué es lo que está sucediendo, querido Don Hipólito? ¿Cuál es la situación que se está presentando ahí en La Ruana? ¿Ha circulado información de que instalaron una barricada, de que usted está siendo amenazado, de que posteriormente retiraron esa barricada, que usted tiene información de que Luis Antonio Torres, alias El Americano, lo va a atacar esta madrugada? ¿Qué está sucediendo, Don Hipólito? Por favor, sea tan amable de informarnos. Es el mismo problema. Le estorbamos a parte del gobierno y a los delincuentes. Nos quieren desaparecer, están buscando la forma, no han podido afortunadamente, y espero que no puedan. Tenemos alarma, ya nos avisaron que nos atacan hoy o mañana, en la noche. Ya hay mucha gente armada por ahí en algunos ranchos. Y entonces, aguántenme un poquito, por favor. Entonces, sí, está el problema igual, siguen amenazando. Ya nos avisaron que por ahí están en un rancho ya mucha gente armada. Que si no nos atacan hoy en la madrugada es pasado, pero creo que es un hecho. Y el gobierno está muy molesto porque les estoy diciendo la verdad en las entrevistas. Estoy platicando exactamente cómo están las cosas aquí en Michoacán. Y pues se molestan porque ellos quieren engañar. Ellos están tratando siempre de engañar a los michoacanos, que todo está muy bien y la chingada. Y yo les digo que está mal. Todos los días hay muertos, hay secuestros, hay extorsiones. Y no detienen a nadie en los retenes. El americano se mueve con su gente de un lado a otro a Michoacán y pasa retenes y nada. Como que tiene un padrino grande dentro del gobierno, muy importante. Don Hipólito, ustedes instalaron una barricada precisamente para su defensa. Y les fue retirada esta barricada por elementos de fuerzas civiles, ¿correcto, Don Hipólito? ¿No? Mandaron a la Fuerza Ciudadana de Paxingán porque aquí se había hecho una barricada para protegernos nada más. No para atacar a nadie, nunca lo hemos hecho, solamente nos hemos defendido. Barricada de costales, hace unos meses nos tumbaron una que también ustedes vieron. Pero lo curioso es que en todos los pueblos que nos levantamos en armas hay barricadas. Solamente en la ruana no quieren permitir, pero en todos los pueblos hay barricadas de concreto, no de costales. De concreto ya dan listas para pelear y esas no las tumban, esas no hay ningún problema. Esas barricadas que están en todos los pueblos, las tiene también la gente para protegerse. Pero aquí no quieren dejar que tengamos, nos quieren dejar vulnerables. Y ese es el asunto que estamos viviendo aquí. Priscila, yo puedo corroborar lo que dice don Hipólito, porque nosotros en Aguililla las barricadas son permanentes, techadas y de cemento y todo lo demás. Claro, y en todas partes, en todas partes, solamente aquí no nos dejan tener a nosotros porque ellos están protegiendo al americano y su gente, el gobierno. Entonces el gobierno, el americano los presiona, yo creo que los tiene agarraditos de los huevos, los presiona y vienen y toman las barricadas. Y todo para que estemos expuestos a un ataque nos pueden entregar con más facilidad. Don Hipólito, estas amenazas que usted recibió respecto al ataque que pretenden perpetrar en contra de usted y de la población ahí de La Ruana, ¿por qué conducto se enteró usted para que las personas que tan amablemente nos escuchen tengan toda la información? ¿Cómo se enteró usted, don Hipólito? Por personas de ellos mismos, personas de ellos mismos que le cuentan a sus familias y que no están de acuerdo en el ataque y dicen avísenle a don Hipólito lo que quieren hacer esta gente y nos avisan y no están jugando. Todo lo que he dicho siempre se da, todo como pasó el 16 de diciembre, que lo predije y salió, se lo dije en los medios de comunicación y nos atacaron. Que había infiltrados en los autodefensas, los hay, que había infiltrados en algunas fuerzas actuales, las hay. Entonces todo lo que he dicho es cierto y es precisamente lo que le molesta tanto a los delincuentes como al gobierno. Quieren que esté callado, pero eso no va a ser posible. Eso va a ser solamente cuando me asesinen. Ni Dios lo quiera, don Hipólito. Don Hipólito, entonces, en estos momentos, siendo las doce y cuarto de la noche, ¿qué es lo que está sucediendo? Ustedes están prácticamente atrincherados a la defensa, a la expectativa de un posible ataque en su contra. Claro, claro que sí, nosotros estamos preparados. Le pido a Dios que evite algún enfrentamiento. Hemos tenido muchas preguntas humanas y ojalá Dios no permitiera que evitara eso. Porque es el único que puede, porque el gobierno también puede, pero él no quiere. Entonces, nosotros lo único que hemos hecho desde que tomamos las armas, que fue el 24 de febrero del 2013, lo único que hemos hecho es defender nuestros derechos. Desgraciadamente, hay gentes que se molestaron mucho porque se les afectó sus intereses. Y son los enemigos que hemos tenido siempre. Y, pero aquí estamos todavía, aquí estamos todavía en pie y vamos a seguir adelante mientras tengamos vida. Don Hipólito, ¿hay presencia de las Fuerzas Federales en la región? Policía Federal, Ejército, Marina. ¿Quién está con ustedes, don Hipólito? Hay ejército aquí en el pueblo, pero las órdenes que tienen, lo sabemos. Porque los mismos muchachos del Ejército nos han dicho. Las órdenes que tienen, no detengan a nadie, no se metan si hay algún enfrentamiento. Exactamente lo que pasó el 16 de diciembre, que estaba la Policía Federal y no se metieron. Al contrario, se pusieron a favor de ellos. ¡Qué barbaridad, don Hipólito! Entonces, prácticamente ustedes están indefensos. Esa es la realidad. Indefensos a pesar de la presencia de los militares por la información que usted nos acaba de dar. Así es, y ustedes son testigos de toda la evidencia que se mostró cuando nos atacaron, que era para que nunca hubieran salido de la cárcel de las personas, pero me imagino el tamaño que han de haber sido las maletas de dinero que recibieron Alfredo Castillo y algunos de su equipo que presionaron para que los dejaran en libertad. Don Hipólito, usted es una persona muy querida, muy respetada y muy admirada por la mayoría de la opinión pública de este país, tanto nacional como internacional. ¿De qué manera, me están preguntando muchos mensajes que estamos recibiendo, podemos nosotros los ciudadanos ayudarlos, apoyarlos en estos momentos, don Hipólito? Que sigan el ejemplo de nosotros. Que aunque nos asesinen a ese pinche gobierno corrupto que tenemos o quien sea, que sigan el ejemplo, que se defiendan, que luchen, que sigan adelante, que es mejor morirse uno defendiendo sus derechos a que lo tengan humillado toda la vida, a que nos tengan siempre a lo que ellos digan y al rato nos van a tener como nos tenían ya hace dos años y medio, como esclavos, trabajando nada más para ellos. Entonces, que si algo nos pasa a este grupo y al servidor, que se manifieste en todo México, que se manifieste en todo México, que salgan a las calles, que le exijan al gobierno, si es posible que lo echen para afuera. Don Hipólito, si Dios no lo quiera, lamentablemente le sucediera algo a usted o a cualquiera de las personas que lo acompañan y habitantes y pobladores de La Ruana, ¿quién o quiénes serían los responsables? El gobierno, el gobierno, porque está apoyando a gente mala que quiere que nos quiten de en medio, les estorbamos a ambos lados y hacemos responsables al gobierno. Don Hipólito, finalmente usted menciona que Luis Antonio Torres, el americano, está coludido con el gobierno. ¿Cómo es esta relación, Don Hipólito? ¿A qué se refiere usted específicamente? Es una relación que tienen excelente, se llevan muy bien y allá hay dinero, de este lado no hay y aunque lo hubiera tampoco le daríamos al gobierno que nos protegiera. Estamos mal con algunas autoridades, no sirven para nada, nos avergonzamos de ellas, nos avergonzamos de algunos funcionarios del gobierno, de algunos políticos, pero respetamos a toda la gente honesta que está dentro del gobierno, que desgraciadamente no puede hacer nada porque casi siempre los que tienen el mando son los que tienen más dinero o los que están en el nivel más alto. Don Hipólito, ¿algún mensaje para concluir que quiere usted enviar a la opinión pública que tan amablemente nos escucha? Que confíen en nosotros, que confíen en nosotros, que tenemos dos años y medio luchando, nada más exigiendo la libertad, deseando la libertad para trabajar. Nosotros no hemos estado peleando plazas como lo están haciendo algunos otros grupos. Nosotros solamente queremos que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar, que no nos interese en las plazas, que no nos interesa andar secuestrando a gente, andar asesinando, que luchen, que luchen, que no se queden callados, porque eso es lo que quiere el gobierno, que la gente no hablemos con la prensa, que nos quedemos callados, que la gente no se entere de lo que realmente está pasando, ya no nada más en Michoacán, en México. Ese es el mensaje que le quiero dar a todos los mexicanos. Muchas gracias, don Hipólito. Gracias, ojalá que todas las personas que escuchen este mensaje, todos los autodefensas, fuerzas rurales honestas, nos apoyen en lo que estamos haciendo. Ojalá que tengan valor para luchar. Gracias, Priscila.